En las lóbregas profundidades de Ulgu, el reino de las sombras, yace un laberinto inverosín, anclado a una gran profundidad. Dos bandas se enfrentan a la magia de las sombras de este antiguo lugar, una impulsada por un decreto divino y la otra por un egoísta fan de enriquecerse. El éxito puede suponer la huida y la supervivencia, pero pocos regresan de foso tormento, el abismo pesadillesco donde la luz se marchita y perece. Warhammer Underworld Harrow. ¿Qué tal, juegones? Bienvenidos una vez más a Juegos Ciudados. Hoy volvemos a estar de enhorabuena, volvemos con otra notición, y es que por fin llega todo esto que habíamos estado viendo recientemente, llega Warhammer Underworld en su quinta temporada con esta nueva caja de inicio, con Harrowdeep. Como siempre, yo ya la tengo reservada, porque ya sabéis que yo por lo menos intento seguir el ritmo a nivel de caja de inicio, y luego pues si puedo hacerme con alguna otra banda más. Y como siempre, pues ya he hecho esta reserva de la caja de inicio de Harrowdeep en mi tienda mega habitual, en Starship Games, esta tienda afincada en Barcelona, a la que como siempre os puedo hacer otra cosa, que recomendaros que visitéis, que vayáis allí, que conozcáis a la comunidad que se está generando alrededor de esta tienda en Barcelona, a nivel de juego, torneo, partidas de, pues a todos los wargames de Game Workshop y otros juegos relacionados, así como juegos de rol, juegos de mesa, y como os digo, pues muchos otros wargames. Bueno, pues entremos en materia y vamos a ver qué es esta nueva caja, ¿no? Esta nueva caja de Warhammer Underworld Harrowdeep, en la que en el interior vamos a tener, pues como siempre, todo lo que necesitamos para comenzar a jugar, para introducirnos al hobby, tanto veteranos como gente que quiera iniciarse por primera vez al juego, ¿no? Gente que quiera comenzar a jugar a Warhammer Underworld. En este vamos a tener esta ambientación, ¿no? En la cual vamos a jugar bajo el oleaje del mar sombrío, pues con estas dos bandas que les han dicho, pues los buscaverdes de Shandair, que ahora os explicaremos un poquito más sobre el trasfondo de esta banda, y la banda de la panda astuta, una banda de pieles verdes y la otra, pues de Storkast Eternals. Como os comentaba, vamos a tener estas dos bandas que se van a enfrentar, pues en el formato de juego que preferamos, ¿no? Porque en esta nueva edición, en esta quinta temporada, vamos a tener el formato Rivales, un formato nuevo para esta temporada, y que pues parece que va a ser muy divertido. Luego mencionaremos algunos de los cambios que se han producido en las reglas también, así como el aumento que ha tenido el propio reglamento de juego, que como os comento, es algo que va a incluir, como siempre, esta caja de inicio, el reglamento, dos tableros de juego impresos, como siempre, a doble cara, ¿no? Para que podamos escoger las fichas y marcadores, pues con los objetivos, heridas, puntos de gloria, etc. Así como los 11 dados habituales de ataque, defensa y magia, y 48 cartas universales, además de las propias de las bandas. Parece ser que podría ser que vinieran algunas cartas adicionales respecto a otras cajas de inicio, ya que es algo que ha sido comentado en los dos días por la comunidad, de que a subida de precio, pues parecía eso, ¿no? Ser que incluyera estas cartas adicionales que en anteriores ediciones, en anteriores temporadas, se vendían pues como un extra, ¿no? Como un paquete de cartas aparte. Bueno, ahora sin más, vamos a ir desgranando, vamos a ir viendo poco a poco todo esto que os hemos comentado y al final haremos pues estos comentarios generales a lo que son los cambios de la regla. Lo primero es la banda, esta banda tan y tan chula de los Storkas Eternals, que, bueno, aquí se ha traducido como los Buscaverdades, antes he dicho Buscaverdades, disculpad, Buscaverdades de Shandair. Es una banda de forjados en la tormenta, de Storkas Eternals, con armadura tronadora y el compañero este que veis aquí, este Aether Ave, este Aether Wind, que se aventuran en la oscuridad de Ulgus, pues en busca, ¿no?, de una misión que les ha encomendado el mismísimo Sigmar. Pues en plan, pues como ya sabéis, ¿no?, que se fueran un comando, pues para diferentes tipos de misiones, pues se decide enviar a este pequeño comando, ¿no?, a resolver, a buscar, a solucionar algún problema, ¿no? Pues bueno, te vamos a tener estas cuatro miniaturas de plástico, que ya veis que son muy, 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 muy molonas, ¿vale?, con este diseño que a mí ya me parece más chulo, ¿no?, más, no sé, más desenfadado, ¿eh?, que las primeras, ¿no?, de Storkas Eternals ya empieza a verse algo más, un estilo más desenfadado, más divertido. A mí personalmente me encantan, ¿eh?, me encantan las cuatro miniaturas, especialmente pues la de Shandair, ¿no?, este personaje, y la verdad es que muy bien, muy bien, estoy muy contento. Aquí en la siguiente imagen, pues veremos estas matrices, que ya veis que vienen pues en dos pequeñas matrices, como acostumbran a hacer, ¿no?, incluirlas en la caja, ¿no?, partida por la mitad para que puedan, ¿no?, entrar en estos formatos, ¿no?, que luego salen, ¿no?, de pequeñas banditas, imagino, ¿eh?, por lo que estoy viendo. Vayamos a ver la siguiente banda, la banda de, pues, estos pieles verdes, ¿no?, la panda astuta, ¿eh?, como os digo, una banda de pieles verdes, furtivos y despiadados, que se supone que son de los pantanos de Gur y que reclaman estos oscuros y húmedos rincones de foso tormento. Aquí es donde entran nuestros amigos buscaverdades de Shandair para entrar en, pues, en esto, ¿no?, en batalla con esta bandita, ¿no?, de la panda astuta. Como os digo, unas miniaturas muy chulas, muy chulas. Me parecen muy originales respecto a otros pieles verdes, pues, del juego y de las diferentes ambientaciones, ¿no?, que tenemos en Game Workshop. Y la verdad es que están muy chulos, ¿no? Estos hay dos que parecen como si fueran dos orcos, luego otros dos que parecen como un Hawk Goblins, ¿no?, estos que son más pequeñitos, luego otro. Bueno, están bien, están chulos, están curiosos, ¿no?, son divertidos. Como en lo anterior, pues, vemos las matrices, dos matrices de color verde, así también este formato, pues, un poquito pensadas también para el día que se vendan, ¿no?, como bandas sueltas. Y muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos viendo, ¿vale? Llegamos al reglamento de Warhammer, al reglamento de Warhammer Underworld, en esta quinta edición, en el cual vamos a encontrar cambios muy interesantes. Pero es que hemos pasado a tener un libreto, un libro ya de reglamento de 52 páginas, ¿vale? Algo que nos hace ya pensar que este reglamento ha evolucionado, se encuentra en el momento más maduro del juego, y que, por fin, si la cuarta ya nos pareció buena y nos pareció que solucionaba muchos de los, digamos, problemas o de los debates que podían abrirse durante una partida de diferentes puntos, este todavía es más aclaratorio, entran más en detalle viendo algún vídeo de, pues ya sabéis, ¿no?, de estos anglosajones a los que les llega antes la caja, pues he podido ver de que se hacen muchas aclaraciones a las reacciones, se hacen muchos, yo os digo, muchas aclaraciones al reglamento en general y cosas que han cambiado para bien, ¿vale?, para muy bien, como hablaremos luego al final de este vídeo, ¿vale? Luego, como siempre, pues además de este reglamento, vamos a tener, bueno, en el mismo reglamento que nos lo comentamos, vamos a tener mecánicas nuevas de juego, ¿vale?, como Doloroso y Tambalear, y además vamos a tener, pues este nuevo trasfondo, ¿no?, y pues esta parte gráfica, ilustraciones de Foso Tormento. Ahora sí, vemos que nos vienen estos dos tableros de juego nuevos, pues como siempre, ¿no?, empezados a doble cara, y que, pues realmente son chulísimos, son unos tableretes que son realmente muy, muy, muy cañeros y que, pues bueno, van a ser las delicias, ¿no?, de todos los amantes del juego. Pasamos y vemos que, como os comentamos, pues vienen todos los marcadores, contadores, etc., y 48 cartas universales, ¿eh?, como os comentaba antes, gambitos, objetivos y mejoras a utilizar por cualquier banda, ¿eh?, pues para complementar estas cartas de los buscaverdes y la panda astuta, o para actualizar cualquiera de nuestras bandas anteriores, un poco a esta edición, ¿no?, poder usar esas cartas para complementar nuestras bandas. Y como os decía antes, pues 11 dados, 5 de ataque, 3 de defensa y 3 de magia, para poder, pues esto, ¿no?, disfrutar de nuestro juego favorito. Entre las cartas, ¿vale?, veréis que hay cosas muy, muy, muy interesantes, cosas muy golosas. He visto un poquito, pues, estas previos, ¿no?, que van circulando por ahí, y la verdad es que está muy, 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 muy interesante. A mí al menos me parece muy interesante esto que está por llegar. Veamos un poco, de una manera muy somera, pero intentando entrar un poco en algunos detalles, el tema de los cambios que han habido, ¿vale? Uno de los cambios, digamos, principales, o de los primeros que vais a observar, son los objetivos, ¿eh? Estos objetivos, como sabréis, siempre se componían, pues, de una serie limitada de objetivos, que serían, pues, 12, ¿eh? Y que, como siempre, vamos a tener un máximo de 6 en auges. Y esto, pues, ahora ha cambiado un poco, ¿vale? Ahora mismo, digamos que el mínimo de objetivos, pues, será 12, ¿vale? Pero ya no es un máximo, ahora estamos hablando de un mínimo. Con lo cual podremos meter todos los objetivos que queramos, ¿eh? Algo que va a ser, pues, muy, muy interesante, ¿eh? Porque creo que esto va a permitir hacer tácticas, de alguna manera, más arriesgadas. Y que, pues, como veréis, con otro cambio del juego, que es básicamente el mulligan, ¿vale? Este mulligan inicial que hacíamos, ahora, pues, se le va a llamar, pues, se va a hacer una... Como un rehacer, un nuevo reenfoque que va a cambiar, pues, todo este punto de la suerte. No sé si os acordáis antes que las cartas, cuando hacíamos un mulligan, nos las descartamos. Pues, ahora no. Ahora nos va a permitir el volver a robar otra vez, ¿eh? Volver a coger nuevas cartas y luego esas cartas volverlas a incluir en el mazo. Que ya sabéis que esto, pues, hace que, de alguna manera, no quede tanto a la suerte, no quede tanto, pues, eso, ¿no? Al azar, el que una partida ya empiece condicionada, ¿no? Pues, de una manera muy... Empecemos con una partida muy complicada, ¿no? Para que nos entendamos. Luego vamos a tener el concepto de grandes alianzas, ¿vale? Una cosa que está muy molona, ya que lo que nos va a permitir es que juguemos, ¿no? Cartas para bandas que formen una alianza, ¿no? Pues, por ejemplo, por el distinto tipo de formato, ¿no? Pues vamos a tener los de la orden, pues entre los cuales van a estar los campeones de Steelheart, los hachas escogidas, incursores raudos, rompemardiciones de Stormsteer, condenadores de Iron Sol, purificadores de Miari, y todos estos que son este concepto de los de los buenos, ¿no? Luego tenemos otro que será el caos, ¿eh? Que vamos a tener, pues, los clásicos, ¿no? De Espojos de Gusano, Fantáticos de Magore, Ojos de los Nueve, todos estos que relacionamos con el caos, ¿no? Luego la muerte, pues, los clásicos también, ¿no? De La Guardia Torba, de La Banda de Lady Harrow, de Las Pinas de la Reina Zaraza, Guardia Supultural, ETC, y los de Destrucción, pues, con la Peña Loca de Hedraca, con los Convivirantes de Ripa, Los Chicos de No School, Bacilones de Zarz. Bueno, ya sabéis un poco, más o menos, que todo esto, pues, va a salir plasmado, ¿eh? En diferentes documentos, y que os he citado algunas para que un poco veáis por concepto lo que va a ser, ¿no? Pero está muy interesante porque estas cartas de Gran Alianza, pues, serán jugables por todas estas que formen parte de la Alianza, y es algo que yo pienso que le va a dar también mucha vidilla, ¿no? Porque también va a hacer que muchos jugadores, pues, vayan buscando alinearse, pues, con una orden en concreta y demás. Luego tenemos los rasgos, o los rasgos, ¿no? Yo creo que aparece como Trace en inglés, cuando veamos el reglamento en castellano, supongo que se traducirá como rasgos, y es que, pues, le van a dar, pues, rasgos, pues, como, por ejemplo, el devuelo a aquellos personajes que tenían, pues, reglas como era la de vuelo, en lugar de venir descrita en la carta y que sea, pues, un poco, digamos, susceptible a interpretación, pues, va a venir la regla ya en el reglamento que nos explique con detalle, pues, cómo se hace este vuelo, ¿no? Cuando es este tipo de movimiento, pues, que no puede ser dañado por letales hexágonos, que puede pasar por encima de miniaturas, etcétera. Ya sabéis de lo que os hablo. Luego va a venir otro concepto que va a ser la recompensa, ¿vale? Que van a ser unos puntos de gloria, pero algo un tanto diferentes, ya que van a ser, pues, este concepto de recompensa que muchas veces se va a llamar Bunti, ¿vale? Que cuando un enemigo quede formación, por ejemplo, pues, ganará un punto de gloria y este punto de gloria será llamado el Bunti, ¿no? Que es como un punto de recompensa y que supone, pues, que esto luego, pues, determinadas cartas interactuarán, pues, con este tipo de recompensas, ¿vale? Yo pienso que aquí está muy bien, que lo hace muy, muy, muy interesante. Luego vienen otras cosas, ¿no? Como el Broken, que va a ser un poco el concepto de romper, ¿vale? Que es que lo que significará es que cuando se rompa, ¿vale? Por algún efecto de una carta, me refiero, esa carta se irá al mazo de este arte boca arriba, ¿vale? En lugar de, como habitualmente, se irá boca arriba y ya no podrá volver a ser jugada de ninguna manera, ¿vale? No podrá rescatarse ni se podrá hacer ninguna cosa, ¿vale? Es un concepto nuevo. Esto os recuerda un poco ya algunas cosas del clásico Magic the Gathering, ¿no? De destruir o de enviar al cementerio, ¿eh? Muchos os acordaréis, os será familiar, pues un poco este concepto, ¿no? Para que os hagáis la idea. Luego tenemos nuevos hexágonos. Esto está muy bien, ¿eh? Esto es una cosa muy interesante que vamos a tener nuevos hexágonos, uno de cobertura y otro en sombras, que ya lo veréis, el hexágono de cobertura pues va a venir por una línea discontinua, limitado el hexágono en el propio tablero y está muy bien porque lo que nos va a dar es cobertura, ¿vale? Va a ser como si estuviéramos ahí pues detrás de alguna cosa, o escondidos, lo que fuera y esto nos va a hacer que las tías de defensa nos valga el apoyo doble, algo que está genial porque si además tuviéramos un tío en guardia, ¿vale? Pues vamos a ir a pito, ¿eh? Para fallar, ¿vale? O sea que está muy bien, ¿vale? Vamos a tener una cosa realmente brutal. Y luego los marcadores de oscuridad que van a ser unos marcadores que tengan pues básicamente los marcadores de objetivo nos vamos a colocar boca abajo como siempre pero boca arriba va a quedar la cara de oscuridad, ¿vale? Va a estar por abajo y esto pues lo que vamos a tener que hacer es que una vez nos coloquemos encima del marcador de objetivo que en este caso será el marcador de oscuridad nos va a arreglar una regla nueva, ¿vale? Que va a ser el DALF o el escudriñar, investigar o como le queramos llamar que lo que vamos a hacer es usar una de nuestras de nuestras acciones para voltear el marcador de sombra, ¿vale? Algo que va a ser va a ser un tanto divertido, ¿vale? Porque coloquemos los objetivos así un poco a ciegos, no le daremos la vuelta y tendremos que ir investigando pues estos marcadores. Luego pasamos así como como interesante a otra cosa que os decía es que se ha aclarado un poco los pasos de turno que era algo que os decía ya antes que la activación la fase de poder se ha hecho un nuevo diagrama como en ediciones anteriores pero en el cual se especifica pues cuando entran en juego las reacciones, ¿no? El paso de reacción paso de inspiración etc. Y esto lo han desgranado muy bien, ¿vale? Pienso que ya no hay o sea y lo han llevado a la perfección, ¿vale? Este aspecto y es con el que vamos a cerrar pues este este análisis un poco previo del reglamento hasta que podamos catarlo, ¿no? Y lo tengamos en nuestras manos, ¿no? Un poco en base a las fotografías que se han filtrado y a vídeos de pues ya os digo de anglosajones que ya lo han rublado Como os digo a mí me parece un muy buen avance un avance brutal del juego y que pues nos va a hacer pues tener pues eso, ¿no? Más fácil el no entrar en debate el poder tener cosas muy claras y la verdad es que es algo pues como os digo muy, muy, muy positivo y nada por último antes de despedirme pues anunciaros cuáles son las novedades para el futuro, ¿no? Ahora, como veis este cuarto trimestre del 2021 pues se llega Warhammer Underworlds Harrowdeep y ya nos avisan de lo que va a venir el año que viene ¿no? En el primero y segundo trimestre una nueva Warband en el primer trimestre con lo cual ya pues teníamos una nueva una nueva Warband y unos Riversec otro otro nuevo pues Riversec y luego en el segundo trimestre pues nueva Warband y nuevo Coreset con dos nuevas Warbands esto pues como veis pues nos está anunciando pues las dos Warbands de la caja básica más dos pues vamos a tener pues esto ¿no? cuatro Warbands y el año y luego más adelante lo mismo pues ya serían ocho Warbands ¿no? Pues este año vamos a tener con esta quinta temporada ocho Warbands algo que está bien ¿vale? Yo pienso que igual pues no sé si van a ser las mismas que otros años o van a ser menos pero en cualquier caso pues ya nos están avisando que va a haber otro Coreset que en el segundo trimestre antes de verano por lo cual algo chulo espero que os haya resultado interesante este vídeo creo que lo que nos viene es algo muy positivo algo muy bueno algo muy chulo para el hobby como os digo yo la tengo reservada en Starship Games esta tienda amiga fincada en Barcelona cual pues no puedo hacer otra cosa que recomendaros que paséis y que a ver si algún día nos vemos por allí aquellos que seáis de Barcelona por lo menos y nada como siempre ya sabéis que si os ha gustado el vídeo darle like comentar compartir es la única apoyo ¿no? que puedo tener ¿no? para la sostenibilidad del canal y es de agradecer pues que interactuéis y nada muchas gracias por verme y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!